Mezcla remolacha con una banana. Cuando sepas para qué sirve, me darás las gracias por siempre. La remolacha unida a la banana es mejor que alguna pastilla. Es una bebida energética. La bebida te ayuda a recuperar las energías perdidas, en especial cuando pasamos de los 50 años de edad. Te aseguro que esta bebida te mantendrá más saludable y con vigor de juventud. Te diremos cuáles son sus verdaderos beneficios de esta bebida, ya que son muchos sus beneficios. Un saludo a todos. Te invito a suscribirte al canal si eres nuevo. No olvides activar la campana, darle un me gusta a este video y compártelo con personas que saben que lo necesitan. La razón que estamos mezclando remolacha con plátano es que ambos son energéticos. Son ricos en minerales, en especial hierro y el potasio. Altos en vitaminas, fibras, antioxidantes y compuestos activos. No existe otra combinación mejor que la de plátano y remolacha. Así que si usted se siente sin energías, está cansado, tiene anemia, no tiene deseo de hacer nada, debe de empezar a tomar esta rica y nutritiva bebida. Llena de vitaminas, minerales y compuesto energético. Otra razón de tomar esta bebida es para darle un buste al cerebro. Ayuda a activarlo y refresca la memoria por sus poderosos antioxidantes. Si a usted se le están olvidando cosas fácilmente, les recomiendo que empiece a beber este delicioso jugo. Además, por sus altos contenidos en vitamina C, proteínas y antioxidantes, ayuda a elevar las defensas y aumenta el sistema inmunitario. Es muy importante en este tiempo que estamos viviendo, mantenerse fuerte con defensa alta y su sistema inmunitario que nada entre a su cuerpo. Esta bebida ayuda a controlar los niveles de colesterol y los triglicéridos en la sangre. Ayuda a mantener el corazón más sano y evita ataques al corazón y derrames cerebrales por su gran poder de antioxidantes. Los antioxidantes de esta bebida ayuda a prevenir el cáncer, ya que neutralizan las células cancerosas, previniendo la formación de tumores cancerosos. Esta no es una simple bebida, te ayuda también a regular el tránsito intestinal, limpia el colon y trata la mala digestión, ya que es alta en fibra. También te ayuda a muchísimas cosas más. Es una bebida muy saludable. Otro beneficio de esta bebida que te mantendrá alejado de las gripes, resfriados y catarro, ya que es alta en vitamina C. También contiene un montón de vitamina. Lo necesario para el cuerpo estar saludable. Así que si quiere también estar alejado de las gripes y resfriados, se aconseja tomar esta bebida. Son muchas más los beneficios. Vámonos a la preparación. Es algo bien sencillo. Va a necesitar un plátano o un banano, una banana, un guineo, como usted lo llame. Lo pela. Asegúrese que esté bien maduro. Lo tenemos pelado. También va a necesitar una remolacha. Si es grande como esta, solamente use media remolacha. También la tenemos lista para no hacer video largo. Cortamos el plátano en pequeñas rodajas. Ahora vamos a poner los ingredientes en el vaso de la licuadora. Quiero recordarles que la remolacha debe ser cruda para estos remedios. Unimos todo y también vamos a necesitar un vaso de agua. Ponemos el agua junto a los ingredientes y batimos bien. Lo batimos. Así luce nuestro batido. Ahora es simple. Lo que usted va a hacer es una bebida completamente energética. Se la recomiendo. Yo la uso personalmente. ¿Cómo lo va a tomar? Tome este jugo tres veces a la semana solamente porque es muy fuerte. Tómalo en ayunas y verás cómo va a recuperar su energía, cómo va a estar más saludable. Así que díganme en los comentarios que le pareció este remedio, este delicioso jugo. Si es así, escríbame la palabra energías. También me gustaría después de los resultados que vayan al video y comenten porque sé que van a hacer comentario positivo de esta bebida. Porque de que funciona, funciona. Le digo como siempre que el Señor me lo bendiga. Hoy mañana y siempre. Adiós mi gente. Mucha salud para todos ustedes.